El Consejo de Salarios que monitorea, evalúa la marcha de la negociación, hay que tener en cuenta en primer lugar que es una negociación que se va a dar en etapas, no es como otros años donde la negociación y los consejos de salario se concentraban todos en un plazo de 90 días, sino que en esto, por distintos factores, la negociación empezó en julio y va a continuar hasta el año que viene, mitad de año, con la incorporación gradual de distintos grupos. Por ejemplo, los consejos de salario tienen hoy actualmente unos 224 grupos y lo que hoy están negociando son 50 aproximadamente. Y están negociando los sectores, digamos, algunos sectores de la industria, el transporte, por ejemplo, hoy están negociando la banca privada, están negociando el transporte, están negociando o están terminando negociando la salud privada, está la industria de la bebida, es decir, sectores que fundamentalmente están relacionados con la industria del transporte. ¿Pero se están registrando escasos avances en la negociación? ¿Viene más trancada la negociación salarial que lo esperable? Hoy están instaladas unas 52 mesas de las 224 que yo te decía. De esas 50 mesas, ya 60 días de haber comenzado, más allá que es medio gradual su inicio, solamente se ha firmado un acuerdo que es el acuerdo en la salud privada. El resto está todavía con enormes dificultades y esa, si se quiere, fue la preocupación mayor ayer, que ya a un mes y medio, de esos 50 grupos el avance es muy menor. Esto tiene diferentes causas, pero fundamentalmente en un momento de situación económica de contracción o de desaceleramiento, bueno, hay dificultades con los ajustes. ¿Y les pusieron algún tipo de plazo para llegar a, o empezar a llegar a acuerdos? No, los plazos, el Consejo Salario es un organismo por la IE, es decir, autónomo, es decir, se fija sus propios plazos de funcionamiento. De cualquier forma, en la vida hay plazos, hay una cosa normal de agotamiento de una negociación. Nosotros siempre decimos que el promedio de una negociación está en el entorno de los 90 días, 3 meses, ya después hay un agotamiento de la misma. Entonces, si no se empiezan a ver avances, esto generalmente va a generar una situación complicada. Pero no solo para los que están negociando, sino que a medida que van pasando los días, se van incorporando más grupos, hasta lo que decía, 200 y pico. Entonces, si los primeros grupos, como en todas las cosas, marcan más o menos una tendencia, una perspectiva. Entonces, después de que se marca una tendencia, más o menos las negociaciones continúan por ese camino. Hoy por hoy no hay ni tendencia ni nada por el estilo. Entonces... Si no hay ni siquiera casos así. Ni casos así. La preocupación, o por lo menos una de las preocupaciones que ha planteado el PIT-CNT desde el momento de conocer las pautas salariales y, bueno, también avanzada un poco en las negociaciones, el asunto de la inflación. Cada cuánto se corrige lo que la inflación esté por encima eventualmente de lo marcado por las pautas salariales. ¿Hay una flexibilización por parte del Poder Ejecutivo para que eventualmente la posición de los trabajadores sea contemplada? En los últimos años, en todos los convenios colectivos firmados en las rondas anteriores, las cláusulas que corregían la desviación de la inflación eran cláusulas que operaban cada año. Es decir, todos los años, yo, tú, se corregía la diferencia de inflación. Cuando comienza esta ronda, el Poder Ejecutivo plantea que en vez de corregirse el año, se corrija los dos. Eso ya genera una situación más larga en el tiempo que yo estoy perdiendo, perdiendo, para llegar después a corregir. Y además con una inflación que no ha podido bajar a la expectativa que se tenía. El gobierno tenía una expectativa que estuviera entre el 4% y el 5%, el 6%, y la inflación nunca bajó del 8%. Entonces, con una inflación del 8%, si yo ajusto hoy y tengo que esperar dos años para corregir lo que pierdo, eso le llamamos a panza hacia abajo, es muy larga. Eso hace que se pierda el Poder Ejecutivo del Salario. Entonces, una de nuestras reivindicaciones es que los correctivos vuelvan a ser al año, es decir, que yo al año pueda corregir mi salario de forma automática y no pierda tanto en el tiempo. Eso, si quiere, es una de las principales dificultades que existen hoy, sumada a otras. Por ejemplo, que el sector empresarial, producto de estos lineamientos y producto de que el país no está igual que los últimos 3, 4 años, están muy a la chique, muy haciendo la plancha, como decimos nosotros. Es decir, no hay esa voluntad negociadora que había en la ronda anterior. Claro, pero no cambiaron las circunstancias. Es más, yo repasaba, desde que se dieron a conocer los lineamientos, las pautas salariales ya por el mes de junio, la situación se ha deteriorado incluso todavía más. El Real, tuve el trabajo de buscar cuánto cotizaba el Real hace un par de meses, estaba a 3, es decir, 3 reales por dólar, ahora está a 4, eso impacta en la competitividad uruguaya, en las empresas exportadoras, las exportaciones han continuado a la baja. ¿No hay un panorama incluso más deteriorado hoy que hace un par de meses cuando se conocieron las pautas salariales? Yo en esto uno tiene que, para mí las tendencias económicas uno tiene que mirarlas un poco más en el proceso. Uruguay sin duda no está igual que los años anteriores, pero tampoco hay una situación de crisis. Crisis es otra cosa, crisis es cuando mi economía comienza a caer por debajo del cero. Y el Uruguay, más allá que no está creciendo a los niveles que crecían los años anteriores, sigue creciendo. Esto es como el ejemplo de la velocidad, yo puedo venir en un auto a 100 y bajar a 60, más allá que no tengo el mismo sostenimiento de ritmo, igual sigo avanzando. Esto es una situación también de expectativa. Si yo paso diciendo todos los días qué horrible, qué mal, qué estado y qué situación, genera una percepción que creo que no es correcta. Uruguay no está como los años anteriores, eso es cierto, tú lo decías claramente, pero tampoco estamos en una situación de crisis. Y esto es muy importante definirlo, porque depende de eso, es como yo me posiciono. Si yo me posiciono que estoy en una situación de crisis, en mi casa no cambio ni siquiera el cuerito de la canilla, porque estoy en crisis, estoy en una situación. Ahora, si mi percepción es que el Uruguay, yo no voy a crecer tanto como venía creciendo, y por lo tanto tenía mayor posibilidad de gasto, tengo que moderar, pero no a una situación extrema. Yo creo que eso es lo que está pasando en Uruguay y me parece que es lo que tenemos que coincidir. Ahora, ¿sabes que ayer se conocía un trabajo de la consultora Cifra y se mostraba que las clases bajas y muy bajas son las que tienen mayor percepción acerca de que la economía del país está yendo mal? Bueno, porque... Es decir, eso que usted dice que refleja el sector empresarial, en realidad los primeros que sienten que la situación económica del país ya no es buena son las clases menos pudientes. Bueno, pero eso es lo que nosotros llamamos la percepción. La percepción, entre otras cosas, la forman los medios de comunicación, las informaciones masivas. Yo me acuerdo, siempre pongo un ejemplo. Cuando se incorporó el IRPF, todo el mundo votó una encuesta que decía que el 70% de la gente se estaba en contra porque iba a ser afectado. Y era al revés, el 70% de la gente no iba a ser afectado con el IRPF. Entonces, hay una percepción de cómo se maneja. Nosotros estamos escuchando todos los días, por ejemplo, el evento de la asociación rural que estamos en crisis. Habla un sector empresarial y estamos en crisis. El gobierno pone un elemento y nos dice que puede estar a la chica. Es decir, hay toda una percepción que yo me pongo a pensar que estoy ya cayendo. Y Uruguay, por ejemplo, nosotros el otro día estábamos tomando los datos de desocupación. Es decir, que es una medida bien importante cuando estamos en crisis. Y la desocupación de Uruguay no ha avanzado. Es decir, más allá que aumentó, por ejemplo, ahora el seguro de paro. Pero, por ejemplo, el mes pasado, dos meses atrás, entró mil trabajadores de Frippur al seguro de paro. Todos conocemos la situación de Frippur. Pero Frippur no es una situación de la crisis o la situación del contexto. Es lo de Frippur era una muerte anunciada producto de un endeudamiento y de una situación difícil de las empresas. Estoy jugando de memoria y cuando uno juega de memoria hay veces que puede errar. Pero Brasco juega bien de memoria. Pregúntale a Sincha Peñal al cine. Bueno, a mí, por ejemplo. Si no me equivoco, en lo que va del año se han perdido 15.000 puestos de empleo. Insisto, estoy jugando de memoria, puedo equivocarme. Pero la pérdida de puestos de empleo, más allá de que usted dice el desempleo no ha avanzado, hay 15.000 personas que nos pueden estar mirando que de repente tenían trabajo y ahora no lo tienen. Entonces, ¿no está avanzando el desempleo? ¿No hay una situación de desocupación mayor a la que había hace un año? Por ejemplo, si yo tomo el segundo trimestre de este año, aumentó el empleo. Es decir, mejoró dos décimas la situación. Nosotros, por ejemplo, el 1% del empleo son aproximadamente lo que tú decías, 15.000 puestos de trabajo. Cada vez que yo subo un punto, bajo un punto son 15.000 puestos que pierdo. Uruguay tuvo algunos casos, como yo le ponía el ejemplo, de Fripur, pero en toda situación, en un escenario, de un año al otro, se ha perdido, no ha llegado a un punto. Es decir, estamos más o menos en unos 10.000 puestos de trabajo, entre otras cosas porque a veces también baja la cantidad de gente que busca. Pero incluso en ese escenario de esa pérdida, Uruguay está en un nivel excepcional de empleo, como nunca en su historia lo tuvo. Entonces, no es que yo parto de una situación. Es decir, el empleo en Uruguay estructuralmente ha estado entre el 10%. Llegamos a picos de un 20% en las épocas de crisis del 2000 y pico. Hoy estamos, promedio, en el 7%. Ahora, pensando más el proceso, por ejemplo, del puesto de trabajo, yo me tengo que hacer una segunda pregunta. ¿Cómo se componen los desocupados? Por ejemplo, si yo hablo de hombres, la desocupación no es un 7 y algo, es un 5. Si hablo de 30 años, 35 años a 50, estoy casi en desocupación cero. Ahora, si hablo, por ejemplo, de jóvenes, de menores de 25 años, la desocupación es casi un 20%. Si hablo de género, si hablo de mujeres, la desocupación es la mujer, no es el 7, es el 9. Entonces, el Uruguay también tiene algunos problemas de empleo estructurales que no son tanto de las circunstancias. Son producto de la formación profesional, de la capacidad que tiene. Pero para ustedes, ¿no se ha deteriorado la situación del empleo en el Uruguay, en este 2015? Yo creo que tiene una leve caída, pero no a lo que tú afirmas, que está deteriorada. Es decir... No, yo digo que se está deteriorando. Hay que verlo más en una secuencia más larga. Es decir, yo no puedo todos los meses estar midiendo punto a punto. Yo tengo que tener una tendencia. Es decir, la tendencia ahora, si yo la ubico, la tendencia está estable, con una inclinación hacia abajo, pero casi estable. No estamos en situación de crisis de empleo. Es lo mismo que el salario. El salario... El Uruguay sigue manteniéndose por el adquisitivo. Que más es bueno que lo mantenga, porque el crecimiento en Uruguay, si yo tomo también los últimos 3, 4 años, no está en las exportaciones, no está en lo que vendemos fuera del país. El motor del crecimiento uruguayo ha sido el mercado interno. Es el dinamismo del consumo interno. Hablando del consumo interno, ¿la preocupación principal es la inflación? Yo creo que la inflación... A mí, por ejemplo, me dicen, bueno, Castellano, haga un ranking de los problemas, ¿no? Es decir, déficit fiscal, endeudamiento, inflación, dólar, un montón, todo eso, ¿no? Es decir, si yo estuviera sentado y tuviera todos esos ingredientes, ahí tendría que decir, bueno, esto es lo prioritario, esto es lo que yo me tengo que afirmar, yo digo que es la inflación. La inflación es el principal instrumento que los uruguayos debemos cuidar. Porque la inflación afecta a todos, pero fundamentalmente afecta a los trabajadores, a los ingresos fijos, afecta a los sectores menos pudientes. Entonces, eso es lo que más tengo que cuidar. Tengo que cuidar más la inflación, que no se dispare, que no pase ese umbral del 10%. No porque sea distinto una inflación 9,5 a una de 10,2, es más o menos lo mismo. Pero ahí juega lo que hablábamos al principio, es decir, la percepción. Yo cuando paso la barrera de los dos, digo, tengo ya una percepción que se me está disparando. Y está tirando un poquito la banda el gobierno al poner, por ejemplo, este tema del 12%, que se incluye en el presupuesto, también en las pautas de negociación para disparar ajustes. Yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que la inflación no supere el 10%, a lo cual yo estoy de acuerdo, me parece que tiene que trabajar en esa dirección. Ahora, todas esas herramientas que tiene, yo creo que hay una que el gobierno ha tenido poco éxito y creo que es una de las herramientas fundamentales que es algunos acuerdos de precios. Es decir, en Uruguay siempre se ha intentado controlar la inflación o a base de contener el salario o contener los gastos públicos, las inversiones, es decir, achicar la economía. Pero si yo estoy en una economía que el mercado interno es mi principal fuente de crecimiento, yo tengo que seguir dinamizando. Y creo que hay un factor que incide mucho, que nunca en Uruguay se discute y se habla, es lo que nosotros llamamos el misterio de los precios, cómo se forma un precio. Ya vamos a estar profundizando sobre eso, pero ahora no más, el próximo jueves vence el acuerdo de precios, cae el acuerdo de precios de los últimos dos meses. Desde el PIT-CNT, desde el Instituto Cuesta Duarte, ¿han controlado la aplicación de este acuerdo? ¿Se ha respetado? ¿Eventualmente entienden que hay que continuar con ese acuerdo de precios? Yo creo que el acuerdo de precios es una muy buena herramienta. Compartimos la idea del gobierno de buscar acuerdos. Lo único que nos parece es que tiene que haber más compromisos. ¿Más compromisos de quién? De los acuerdos, y que los acuerdos sean con compromisos mayores. ¿Pero compromisos por qué? ¿Porque no se respetan? En muchos factores. Primero, porque el respeto ha sido muy limitado. En primer lugar, nadie puede respetar una cosa que no tiene un control. Yo hago un acuerdo contigo y en algún momento los dos nos vamos a fijar a ver si cumplimos ese acuerdo. No hay ningún instrumento, herramienta, ningún organismo que haga la vigilancia de ese acuerdo. El PIT-CNT había anunciado que iba a vigilar que se cumpliera. Sí, pero es muy difícil con una organización tener herramientas suficientes para hacer el control serio. O sea que no lo pudieron hacer. Y nosotros, porque además intentamos ser serios, agarrar dos o tres personas y decir, bueno, yo las reparto en dos o tres góndolas es muy difícil porque hay que ser a nivel nacional, hay que serlo completamente. Hoy aparece en el diario El País que algunos sectores del Frente Amplio, más precisamente del Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, la Lista 7-11, van a proponer los precios cuidados. Algo similar a lo que ocurre en la República Argentina. Es decir, que se llegue a un gran acuerdo entre el Poder Ejecutivo, los formadores de precios, las grandes cadenas de supermercados y que haya un control. O por lo menos esa es la propuesta de uno de los sectores mayoritarios del Frente Amplio. ¿Ustedes ven como más viable una situación de precios cuidados como se llama la República Argentina? ¿Al acuerdo de precios como se instrumenta acá en Uruguay? Los acuerdos en precios en Argentina han dado muy buenos resultados. Yo no sé si Uruguay uno puede trasladar mecánicamente, pero es una muy buena experiencia. Uruguay tiene que hacer estudios comparados, mirar otros... ¿Por qué dice que ha dado buenos resultados en la República Argentina? Y dice porque se ha controlado una canasta de precios importantes, se ha acordado determinados precios importantes y no hubo lo que siempre se dice que cuando yo acuerdo precios va a haber desvastecimiento, va a haber mercado negro, va a haber situaciones complicadas. No me diga tampoco que en Argentina controlan la inflación, ¿por qué? No, pero controlen sí un paquete de precios que fundamentalmente van dirigidos a los sectores sociales más sumergidos que es importante. Yo no estoy diciendo que sea la panacea, pero es una cosa mirar. Incluso Argentina nosotros la miramos muchas veces y decimos qué horrible Argentina, qué horrible el kirchnerismo, qué horrible esto, qué horrible lo otro y ahora están todos los países en la región más o menos en situaciones de dificultades. Yo hoy te garantizo que el primero que sale mejor va a ser Argentina antes que Brasil, antes que otros socios. Es decir, Argentina está atravesando un periodo preelectoral y usted sabe más que nadie que en las previas de las elecciones no hay situaciones de crisis, habrá que ver cómo está Argentina después de las elecciones. Sí, por eso digo Uruguay está en una situación, Brasil está en... Argentina tiene algunas cosas entre otras riquezas numerables de todo tipo, Argentina ha estado con un bloqueo, una situación de acceso al crédito, todo el tema de lo... Y Argentina usted va y no ha habido esa crisis y no ha estallado una situación social complicada. creo que tiene posibilidades importantes. Pero volviendo a la pregunta, los precios, yo creo que hay que buscar mecanismos, yo no sé si son igual a los cuidados argentinos, pero por ejemplo, yo decía, Uruguay, economía es una propuesta de dos meses. ¿Por qué de dos meses? Dos meses no hay forma, no da tiempo ni siquiera si por qué no un acuerdo de un año. Agarramos un conjunto de precios y hagamos un acuerdo de un año. Tampoco tiene que ser que por un año no se van a mover los precios. Es decir, en un año se pueden mover si se justifica la movida del precio y no solo por el sentido de la especulación. Entonces, un acuerdo que sea, por ejemplo, digo en forma genuina, un acuerdo de un año que tenga algunos ajustes en función de las necesidades y que fundamentalmente haya un control que tú, yo, el que no está mirando, sepa que hay alguien que controla que eso se cumpla y si no se cumple hay alguna sanción. Usted hace algún tiempo, no demasiados días, declaraba que si el dólar llegaba a 30 pesos seguramente iba a ser muy difícil contener la inflación por debajo de los dos dígitos. Ahí, de alguna manera, está reconociendo que el aumento que ha tenido el tipo de cambio en el mercado local impacta sobre los precios. sin duda, es un componente. Es decir, va a ser difícil llegar a un acuerdo de precios y mantener esta situación como ustedes dicen con un dólar que está operando la Elsa. Bueno, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Es decir, la inflación tiene muchos factores, es decir, las tarifas públicas ayudan, es decir, los salarios si no tienen un crecimiento desmedido ayudan, el tema del precio de la moneda también es un elemento que ayuda y la conformación del precio también ayuda. Entonces, nosotros tenemos políticas, por ejemplo, para controlar la moneda de cambio, es decir, el Banco Central sale y vende y trata de mantenerlo. Ahí hay política. El gobierno utiliza políticas de tarifas públicas. Utilizas medidas salariales de contención, pero sobre los precios que es otro de los factores, de esos cuatro factores, es muy tímido lo que hace. Entonces, decimos, seguir con estas tres e incorporar un acuerdo de precios que ayude a que la inflación no supere esa barrera del 10 que yo te decía que tiene que ver con una cosa que en economía es muy importante que es la percepción a la expectativa que yo tengo. La última y porque se me va el tiempo seguiría profundizando porque me imagino que quedan tantas preguntas por hacer. Con relación a la situación de Brasil, ¿cuál es la visión del Cuesta Duarte, del órgano económico del PIT-CNT, del instituto? ¿Habría que seguir eventualmente la cotización en Brasil? ¿Eso favorece la competitividad y eventualmente mantendría condiciones para el empleo? ¿Eso perjudica a la inflación? ¿Cuál es la visión que tiene usted acerca de cómo debería evolucionar el tipo de cambio y va a dar cuenta de lo que sucede del otro lado de la frontera del norte del país? Nosotros con el tipo de cambio es de las cosas que coincidimos con la política económica del gobierno. El Uruguay lo peor que puede tener son cambios abruptos porque perjudica notablemente a cualquiera de los uruguayos. Ahora que cambio abrupto no tenga eso es fundamental aunque nos cueste por ejemplo reservas o perder algo de reserva pero tampoco podemos ir al otro extremo de ignorar la región. Es decir Uruguay tiene que seguir a Brasil en mayor o menor medida es uno de los principales socios comerciales es un vecino que tenemos al lado es gigantesco y a lo cual Uruguay lo peor que podría hacer no es acompañar a Brasil. Ahora lo que tiene que hacer Uruguay es tratar de si Brasil se va muy abruptamente a una velocidad enorme Uruguay ir más haciendo este proceso más gradual es tan negativo un ajuste por ejemplo que el dólar pasó de 25 a 29 en un lazo de 6 meses 7 meses hubiera sido brutal si pasa de 25 a 29 de un día al otro ahora si Uruguay lo vas procesando adecua mejor entonces en eso es una de las cosas que compartimos en el gobierno otras no compartimos pero las políticas cambiarias al Banco Central nos parecen correctas. Milton Castellanos le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. la pausa y seguimos con mucho más de la ciudad y seguimos con mucho más y seguimos con mucho más de la ciudad y seguimos